No puede esperar la sensación La música de Cha Te alabamos Cha Quieren que yo lo pague, pero no lo pagaré Aunque ande por la calle o en mi casa esté El sistema no tiene respeto por el reggae Pero no pueden quitar el sonido que existe Quieren que yo lo pague, pero yo lo subiré Este no te hace azul, en la calle caminaré La sensación es buena cuando oigo yo El ritmo muy estéril, estéril So my best friend, dem ofre'n enemy Dem war'n kill, dem one ton, so but like me, a Kennedy But me know, the lonjas, those grimes, dem are the remedy And do the almighty god, dem beg for mercy Well, from me was, they owe them now respect me But since them takes to me a star, dem come for check me And from me, they owe them, dem war'n sue'e Ola, dem es fey, sin fyron, va' i fey Quieren que yo lo pague, pero no lo pagaré Aunque ande por la calle o en mi casa esté El sistema no tiene respeto por el reggae Pero no pueden quitar el sonido que existe Quieren que yo lo pague, pero yo lo subiré Este no te hace azul, en la calle caminaré La sensación es buena cuando oigo yo El ritmo muy estéril, estéril And sometimes reggae is an escape from reality But me know, your music, it be love me, levity Biggie time, the one good thing about reggae music Is that when it hits you, you feel no pain Oh, no, no, I cannot refrain Dem no ton, so but get your follower But true, me is the block pocket Man, say me, you sufferer, achoo Ears and tears is all the ice, eh But me know, patient, man, you pride it, ah, honké Quieren que yo lo pague, pero no lo pague, eh Aunque ande por la calle, oh, en mi casa esté El sistema no tiene respeto por el reggae Pero no pueden quitar el sonido que existe Quieren que yo lo pague, pero yo lo subiré Este no te hace azul, en la calle caminaré La sensación es buena cuando oigo yo El ritmo muy estéril, estéril Chame, say, ball, if you love a decir music Say, ball, if you love a decir music If you love Jesus Christ, ball forward If you love Jesus Christ, ball forward Oh, yeah, now turn it up, star Make sure I hear the music You call that bass, you're for turned on the treble You know why? Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!